Atención, lo que se mostrará en este video es para informar y entretener. Queda a descripción de cada uno lo que veas en este video. Gracias. Estamos en la estación Gelatao, cerca de Neza, un barrio bastante tranquilo. Si no fuera por... En el municipio de Nezahualcóyotl, una de las localidades más peligrosas del Estado de México por asesinatos, venta de drogas, asaltos en vía pública, transporte público e incluso delincuencia policíaca. De todo un poco en este barrio. Lo más cargón de todo esto es que ni en tu casa puedes estar seguro, ya que los mayores asesinatos en esa son dentro de casa, mayormente por problemas intrafamiliares. 41% dentro de casa y 37% fuera de casa. Ok, 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 ok. Demasiada dramatización. Hoy estaremos explorando este lugar, uno de los barrios más peligrosos de México. Estado de México, Nezahualcóyotl. Comenzando con el lugar más emblemático de Neza York, el Coyota Hambriento. Hace 52 años estaba un abastecedor de agua potable, después de una escultura del rey poeta Nezahualcóyotl. No fue hasta el año 2006 que se comenzó a construir el Coyota Hambriento. Se necesitó 5 millones de pesos para comenzar la obra. Ya hasta el 23 de abril del 2008, un miércoles por la tarde, fue el día en el que se inauguró. Se tenía planeado poner un museo de galería dentro del Coyote. Quién sabe para cuándo lo harán, pero ya lo tienen planeado. Igual como la remodelación del estadio Neza, ¿verdad? De ahí nos movimos al parque calle 7, un parque y skate park que está debajo de un puente. En este lugar se vio un comando armado moviéndose por la zona. Poco después se notificó que solo era una grabación para la serie 000. Aún así hubo personas que entraron en pánico al pensar que esto era real. En fin, no estaremos solos. También nos acompañará esta persona conocedora de la zona, que nos llevará a las afueras de Neza a dar un pequeño tour. ¿Qué tal? Me llamo Daniel, tengo 20 años, soy de aquí en el Coyote. Me dedico al comercio y a la mensajería. Como verán, esta zona es donde suelen refugiarse algunos vagabundos de Nezahualcóyotl. Y por qué no, también algunos marihuanos para no ser detenidos, ya que en México por ahora es ilegal el consumo de Doña Mari. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, yo llevo aquí viviendo aproximadamente, pues, 21 años, realmente lo que es toda mi vida. Pues, una de las peores cosas que me ha pasado aquí, yo creo que era cuando tenía como 12 años, de repente se empezó a escuchar mucho eso de ahí vienen, ahí vienen, pero pues nadie sabía qué onda, ¿no? Todos los papás no te dejaban salir, en la escuela tampoco, había como un tipo de toque de queda. Entonces yo creo que eso ha sido lo más acá que me ha pasado aquí en el barrio. Bueno, pues aquí el día a día, conforme la rata y los vagos, pues, es un tema como que muy delicado, ¿no? Yo creo que también depende la fecha y, pues, como en todos lados, está culero, ¿no? Aquí en el barrio, como podrán ver, pues, está en un spot donde la banda, poco a poco, ¿no? Que no tiene cantón, no así vienen, viven, pero pues también dejan el lugar bien culero. Entonces yo creo que es conciencia de ellos mismos, ¿no? Si no quisieran estar en esa situación, pues, no estarían en la calle. Aparte también la rata, pues, es lo que les decía, si te ven muy farol, muy acá, pues sí, obviamente van a llegar y te van a tocar con todo. Siempre humilde y todo ese pedo. El consejo que yo le daría a alguien que quiera venir aquí por primera vez ande a este aquí al barrio, pues yo creo que es como todo, ¿no? No andar muy farol por las calles, si tienes dinero, guárdalo, no estar con tu celular, porque la banda es mañosa, ¿no? Entonces si te ve que andas muy farol por la calle y todo eso, pues, en corto te va a querer atracar y, pues, cuidarse de la policía, banda. Realmente hay más cosas buenas en esa, aunque no hemos hablado casi nada bueno. Bueno, realmente no hemos dicho nada bueno en todo el video. Tienen un monumento original que difícilmente encontrarán algo similar en otro lado. Apenas estuvo asesino en Esahualcóyotl, haciendo un festival, una clase de evento o algo así. Había un estadio que se encuentra abandonado, pero, pues, ahí está. Hay artistas que salieron y próximamente saldrán de los barrios de Neza. No todo está perdido. Solo depende de cómo quieran que las futuras generaciones transformen su barrio de Nezahualcóyotl. Pero por ahora no podemos grabar más tiempo, ya que comenzaba a oscurecer y en la noche es un ambiente muy cabrón si no sabes a dónde caminas. Y, pues, ahorita no le gano chido, ¿verdad? Como por ahí, a nadar y sacrificando mi integridad personal. ¿Qué puto iPhone, güey? ¡Para verga! ¡Me mamé! ¡Le desmadré la fila bien conmigo! En fin, hemos llegado al final del video. Y como sabrán, ya habrá saludos en las partes finales de los videos. Si quieres ganarte un saludo, haz lo siguiente. Clica en compartir. Copiar vínculo. Tomamos captura de pantalla. Recortamos, si es que queremos. Entramos a Instagram. Subimos la captura que hicimos. Sticker. Enlace. Pegamos el enlace del video. Y listo, ya te ganaste un saludo. Bueno, realmente no. Para que sepa que hicieron todo esto, me enviarán una captura de la historia por mensaje en Instagram. Al menos debe estar subida la historia 10 horas. No la vayan a eliminar luego, luego. Solo por el saludo, no mames. Esas personas no solo ganarán un saludo, sino también estarán siendo partícipes del sorteo que haremos cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Que vamos a sortear un Xbox Series última genera. No, no es cierto, no, no. Cuando estemos a punto de llegar a la cifra, yo subiré encuestas en mi Instagram para saber qué quisieran de regalo. No olviden que después de acumular 5 saludos cada uno, les podemos hacer promoción en su Instagram, proyecto de música, negocio de mercancía, puesto de ropa, canal de Twitch, canal de YouTube, etc, etc. Pero con más detalle. Así que no esperes más, gánate tu saludo, sé partícipe del sorteo, gana seguidores o clientes por nuestras promociones y sé feliz de una puta vez.